¿Qué pasa con los precios de la canasta básica? El BCP dice que en el mes de junio hubo una deflación, es decir, un valor negativo en cuanto a la inflación. Fíjense este dato que les vamos a mostrar enseguida. La inflación de junio estuvo caracterizada por reducciones de precios en varios componentes de la agrupación de alimentos, explicadas en parte por el inicio de un proceso de normalización de los precios de ciertos bienes que habían registrado subas importantes en los últimos meses debido a restricciones de oferta y en meses recientes también a choques climáticos. Sin embargo, tanto en los servicios como en los bienes durables de la canasta básica observaron incrementos de precios, atenuando en parte las definiciones mencionadas. Acá tenemos el gráfico que nos muestra precisamente, si me puede acompañar nuestro compañero, para acercar un poco, Drago. ¿Cuáles son los productos que bajaron de precio? Hortalizas y tubérculos, menos 10%, huevos, menos 6%, frutas frescas, carne vacuna, aceites, embutidos, carnes, también derivados de la carne, carne fresca de pescado, azúcar, aves y menudencias bajaron de precio. Pero por el contrario, si vamos a ver también los índices de incremento, estamos viendo acá que el queso es el que registró mayor aumento en el mes de junio, también vacaciones y turismo, pastas alimenticias y arroz, café, moles de dormitorio, leche líquida y estos otros productos. Así está la situación en cuanto al mes de junio. Mucha gente dice, bueno, esto no impacta tanto en el bolsillo, pero es el índice de precios del consumidor que presenta.